Las mascotas, a como los humanos, necesitan de vacunas para prevenir enfermedades y evitar el contagio de bacterias. De este modo, si tienen el esquema de vacunación completo, desarrollan anticuerpos antivirus que pueden poner en peligro su vida. Algunos anticuerpos son transferidos en la placenta y otros son transferidos a través de la leche. En la leche que sale las primeras 48 horas, que es el calostro. Entonces, es sumamente importante que los cachorros puedan mamar. Después, los anticuerpos maternales se pueden mantener en el cuerpo de la mascota hasta por 45 días. Después de los 45 días, empiezan a declinar los anticuerpos maternales. Entonces, ahí, ¿cuál es el momento justo de la primera vacuna? Inmediatamente, ¿cuándo empiezan a declinar los anticuerpos maternales? Si bien los cachorros necesitan de la lactancia para reforzar sus defensas, hay que prestar importancia a diferentes anomalías que podrían indicar de algún malestar en los perros. Pues la leptopirosis o bien la rabia son otras de las enfermedades que también se manifiestan de manera regular. Los especialistas aseguran que es necesario que antes de aplicar cualquier vacuna, el perro deba estar desparasitado. ¿Vacunas contra parvovirus sería la primera? Porque, y antes se hablaba que solo vacunábamos primeramente contra parvo, pero hoy parvo y distemper son dos enfermedades que están en nuestro ambiente y deben de vacunarse y se considera como la prima vacunación o primera vacunación. Ahora después, enfermedades como leptospirosis, adenovirus tipo 2, parainfluenza, bordetela bronchicéptica y rabia son parte del protocolo de vacunación. Cabe destacar que según el criterio del veterinario, las vacunas se deben reforzar anualmente para garantizar su efectividad. Asimismo, es importante tener en cuenta que ciertas razas necesitan más de una aplicación de las vacunas del plan. Cristófor Guevara, Acción 10 Acción 10